Los secuestros en el país se siguen incrementando. De acuerdo a las denuncias presentadas de enero a abril de 2013, comparadas con el mismo periodo del año anterior, los secuestros han subido en un 33%. Otra forma de medirlo es con los operativos que viene realizando el Ejército y la Marina rescatando a secuestrados en el momento de que están privados de su libertad. Ahí, midiendo el primer semestre de 2013 contra el primer semestre de 2012, hay también un incremento del 36%. Vemos con mucha preocupación que los secuestradores vienen utilizando mayor sadismo, mayor violencia en contra de las víctimas. Y también vemos que los secuestrados asesinados durante su cautiverio se están incrementando. De los 1.536 personas asesinadas en un secuestro de 1971 a 2012, la mitad ocurrieron en el periodo del presidente Felipe Calderón. Y en el mes de diciembre de este año pasado, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo también nueve secuestrados asesinados. Me parece que la política pública y los compromisos del presidente y los gobernadores tienen que ser a bajar estos delitos de secuestro, porque si no, tú y yo podemos estar en la mira de los secuestradores.